Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby, soy presentadora Unique y acabo de recibir el suero de nuestra nueva línea de cuidado de la piel, Royalty. Este es un suero instantáneo con efecto lifting, que quiere decir que como levanta, o sea, tu piel es más firme instantáneamente. Eso es lo que hace este suero. Los efectos los puedes empezar a ver desde 15 minutos después de aplicarlo hasta dos horas, entre ese periodo. Los efectos te duran hasta ocho horas. Entonces, quiero hacer la prueba para ver qué tal. Y lo voy a hacer en las áreas que yo tengo, pues, muchos más problemas. Ok, viene así. Es como blanco, como beige, un poco. La consistencia, este es, a ver, es como si fuera crema, pero no, pero como suero, o sea, como que los dos, ¿no? Están combinado. Después de haberlo aplicado, queda completamente, este, seco, no pegostioso, no grasano, nada. Ok. Entonces, creo que al aplicarlo, este, hay que hacerlo hacia arriba y palpeado, ¿no? Vas a hacer como esto al aplicarlo. En los ojos, pues, sí, lo hice un poco más, este, lo agregué como regularmente, usted usa algún otro, un suero para antiarrugas o lo que quieras. En esta área, igual, este, hay que hacerlo hacia arriba y en estas áreas también, para que el efecto, pues, sea mejor y tú lo puedas apreciar mejor. Entonces, voy a aplicar poco. Ok, siento como un poquito de, a lo mejor, calor, un poquito de, siento alguna reacción. Eso sí lo siento ahorita, después de aplicarlo. Ok, ¿qué hora son? Son las, a ver, unas 54. Ok. Lo que sí estoy notando mucha diferencia ahorita, hasta ahorita, es el, la textura de lo que es el, el ojo. En este lado no apliqué mucho, o no apliqué la misma cantidad que de este. Este lado no lo siento igual. Este lado, recuerdan, sentí una reacción y sí siento como que la piel está más, um, firme, mucho más firme de este lado. Ok, son las 4.12. Ay, no se puede ver bien, no, ok. Ok. Son las 4.12. Este, ya es poquito más de las dos horas. Y, um, ok. Lo que noto es definitivamente aquí sí noto una gran diferencia en esta área, en el área de los ojos. Ok, basada en mis resultados, eh, sí se los recomiendo, es excelente. Ah, sí lo siento que me, ah, definitivamente me ayudó a mi piel plácida. La siento más firme. Eh, mi recomendación es, este, definitivamente que lo prueben si su piel es muy plácida, este, para que vean, mmm, el efecto que hace. Ok, tengo aproximadamente unas 4, 5 horas ya con el, ah, suero, eh, que apliqué. Y definitivamente sí noto, eh, las líneas de expresión están mucho menos visibles, muchísimo menos. Entonces, todas, ok, todas, en donde más les apliqué, o más bien en donde me apliqué, este, noto la diferencia, la piel es definitivamente más firme, este, el resultado es verdaderamente excelente, es 100% recomendable.